Estamos con Samuel Cavanchik y empezamos con todo desde el momento en que se cerró el molino. Sí, se cerró en enero de 1997 y nunca más volvió a abrir sus puertas como confitería. Toda la parte que se ve desde afuera, digamos, en Callao y Rivadavia, permanece cerrado y por dentro la parte de acceso de los departamentos hacia lo que fue la confitería y todo lo adyacente, o sea, no solo la planta baja, eso está tapeado. Entonces, desde entonces que no hay más acceso público al molino. ¿Pero vivió gente dentro? El molino tiene dos partes en su gestación. Primero fue la confitería con la fábrica, digamos, la panadería del subsuelo donde se hacía la repostería del molino y a eso se le sumó otra propiedad que después se unificó, que es donde están los departamentos, que eso es, se ingresa también por Rivadavia, que está junto al molino. O sea, hay una unidad, digamos, de edilicia, ¿no? Pero en eso, ¿dónde vivía la gente? La gente vivía en esos departamentos. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a un, ahora un señor muy mayor que nació en el molino, que nació en esas casas. Ya se habitaban allí. Estamos hablando de alguien que hoy tiene más de 90 años y entonces, bueno, se hacemos la cuenta, ¿no? Digamos que nació con el molino. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Espero que esté, el día que obtengamos la ley, espero que esté presente. ¿Y cuándo se la va a tratar en el recinto? Bueno, no tengo la fecha exacta, pero suponemos que en lo que queda de septiembre o octubre como máximo, tenemos la sanción. ¿Y el proyecto? Porque hubo, se presentaron muchísimos proyectos que no prosperaban. Antes de ir al proyecto en sí, los proyectos anteriores, ¿por qué quedaron en el camino, no se llegaba a nada? No, puedo dar una respuesta, ¿no?, de cada situación, porque no conozco, digamos, cada situación, cómo quedó en el camino cada proyecto, pero sí puedo dar una respuesta general de la dinámica parlamentaria. Tenemos una estructura bicameral, por un lado, es decir que cada cámara debe sancionar para que sea ley, esto en general es en todos los proyectos de ley, sacando muy pocas cosas, algunas de las cuales, por ejemplo, las modificaciones de impuestos solo pueden comenzar por diputados, los acuerdos para distinto tipo de funcionarios judiciales y ejecutivos se dan solo en el Senado, sacando esas peculiaridades de cada cámara. Cada cámara es la mitad de un todo. Entonces ya de por sí la dinámica es más compleja, porque un proyecto de ley tiene que ser aprobado por dos cámaras. Si fuéramos unicameral, sería una sola instancia. Acá hay dos instancias. Además de eso, para que un proyecto llegue a ser ley, muchas veces se requiere la construcción de consensos muy amplios de distintos partidos políticos. Se requiere que el, digamos, el partido político mayoritario vaya asumiendo que eso merece su decisión política a ir adelante con el proyecto, y eso lleva tiempo. Entonces los distintos proyectos han quedado en el camino previamente, probablemente porque fueron etapas de una construcción y ahora arribamos al final de ese camino, al final de una etapa, que es tener la ley. Después vendrán otras etapas, que es materializarlo, ¿no?, a partir de la ley. Y bueno, tuvimos la suerte de que nuestro proyecto tenga unanimidad en el Senado y ahora diputados lo haga también propio y vaya a ser ley en poco tiempo. ¿Y cuáles son los ejes del proyecto? Declarar de utilidad pública el edificio, expropiar a partir de la autorización al Poder Ejecutivo para hacerlo, la transferencia del Ejecutivo al Legislativo para que sea el Congreso Nacional que incorpore como su propio patrimonio al Molino, la gestión del Molino a través de una comisión bicameral presidida por ambos presidentes, o sea, senador, presidente del Senado y presidente de diputados, y luego todo esto suponiendo ya la puesta en valor, como se dice hoy día, de todo el edificio y todas las instalaciones. A partir de allí, la nueva concesión a una confitería que va a funcionar donde funcionó la clásica confitería del Molino que estamos recordando en este programa, con las subsuelos, donde se hacía la pastelería, etcétera, etcétera. Y luego, en el resto de la propiedad, en algunas partes del resto de la propiedad no tiene por qué ser todo, el proyecto de ninguna manera dice que lo único que va a funcionar en el resto de la propiedad sea un museo histórico y un museo de arte, que es lo que proponemos que se instale en el resto de la propiedad, pero no con exclusividad, digamos. Eso es para que los legisladores también puedan usar de ello, hay que ver qué se hace en los departamentos. Hay muchos usos posibles que se pueden sumar a lo que nosotros pusimos en el proyecto. Lo que está es confitería y museos históricos y de arte. A eso se le puede sumar muchísimas cosas más. Y desde el momento en que se aprueba la ley, ¿cuánto tiempo va a llevar que se ponga todo en funcionamiento? No sabría decir con certeza, dar una respuesta a eso, cuánto tiempo, porque son varias etapas que hay que cumplir. Puede hacerse a una velocidad que nos permita ya tener algún jalón, digamos, algún paso más el año que viene y en el 2016 estar abriéndola. Yo creo que eso es factible. No sé si vamos a llegar a tiempo con esos tiempos, pero yo creo que es factible porque puede haber un acuerdo con la familia en donde no se requiera la tasación oficial y la expropiazón propiamente dicha. Puede haber eso. Eso lo permite la ley. La ley, digo, vigente para este tipo de cuestiones, no la nuestra, que es la recuperación del municipio. La legislación general argentina permite eso, ¿no? Avenimientos directos para llegar a acuerdos. Si eso no se da, se da la expropiación. De una u otra forma llegamos a tenerla ya en poder del Estado. Y a partir de allí, un símbolo que sería muy lindo tener el año que viene de abrir las puertas del molino y que entremos allí, esperemos ser parte de esa apertura, y entrar y cruzar el umbral del molino como un símbolo y como un símbolo que reúna también a la nación y a la ciudad. Me parece que sería un lindo símbolo que ambas jurisdicciones estén juntas en ese momento. Y aunque esto lo está haciendo la nación. Y en el año 2016, que es otra manera de considerar nuestro bicentenario, porque cuando hablamos de bicentenario hablamos, por supuesto, del 10, ¿no es cierto? De 1810, 1910, 2010. Entonces ya cumplimos el bicentenario, pero si tomamos la Declaración de la Independencia, 1816, tendríamos un nuevo bicentenario en el 2016, y yo creo que ahí sí, en todo su esplendor, deberíamos contar con la reapertura del molino. El centro cultural, ¿se van a poder exponer gente joven que no tiene difusión? ¿Cómo es ese tema? Bueno, nosotros concebimos lo que llamamos el centro cultural de las aspas, usando la motivación del molino, para generar una puerta hacia el futuro. Es decir, nuestro concepto allí es una puerta al pasado con un museo histórico que cuente. La historia del molino, la historia política argentina parlamentaria sobre todo, y la sinergia, digamos, entre todas las cosas que esa esquina ha encarnado. Eso es un museo histórico, memoria o puerta hacia el pasado. La reapertura de la confitería es la puerta hacia el presente, a ese presente que se renueva con los nuevos protagonistas que llenarán esa confitería. Y la puerta hacia el futuro es la puerta del arte. Dentro de esa propuesta de museo de arte, incluimos la idea de promocionar arte joven. Por supuesto que tampoco en este caso tiene que verse como algo excluyente. Es decir, tenemos el arte joven, pero tenemos el arte de los grandes maestros. Nosotros, por ejemplo, en el Senado damos el premio Sarmiento. Yo mismo he promovido premios Sarmiento como senador para algún pintor, para algunos artistas plásticos. Y tenemos un museo también en el Senado. Entonces sería muy lógico que podamos incluir en una muestra permanente la riqueza de consagrados artistas premiados por el Sarmiento, por ejemplo, y nuevos artistas que están haciendo, digamos, su promoción de su obra en una muestra permanente y en una muestra itinerante. O sea, eso puede poner en valor al molino con una significación nueva, asociarlo, digamos, a un museo de arte, y al mismo tiempo poner en valor la obra de los artistas que van a tener el sello, digamos, prestigiante del molino si allí realmente lo manejamos con, por supuesto, cuando haya concursos con concursos, cuando haya curadores con curadores de primer nivel. Nosotros podemos desde el molino convocar a curadores del primer nivel para poder tener muestras significativas en el mundo del arte. Ese es nuestro sueño, digamos. Ojalá se pueda materializar y puede convivir perfectamente con muchas otras expectativas y necesidades que el Congreso entienda que el molino tiene que satisfacer. Ahora vamos a seguir charlando, ¿no?, en el programa con todos esos sueños, ¿no? ¿Qué otros sueños hay para el molino? Y, como dije al principio, está Fabián Esteco, que es el subdirector de prensa de la biblioteca y, aparte, integrante del grupo para salvar al molino. Para que se restaure la confitería del molino. Contanos, Fabián, ¿cómo vos te fuiste metiendo en este grupo? ¿Cómo nació en vos esta inquietud? Nació en mí, en algunos compañeros de la biblioteca del Congreso que veíamos, supongo que lo que vemos todos, ¿no? Lo que vio el senador para hacer su proyecto. Se venía cayendo un monumento histórico, una obra de arte, se nos venía abajo. Y, bueno, quisimos promover un proyecto también nosotros, en su momento lo tomó el diputado Gioja y hizo un proyecto de ley también muy similar al del senador Cavanchic. Y, a partir de ahí, yo me contacté con gente, con Paula Kunzo, que era la chica que armó esta página. Y, bueno, empezamos a colaborar, a trabajar juntos, a hacer movidas de firmas, de algún que otro hecho así cultural ahí abajo, digamos en la vereda del molino. En algún momento coincidimos con el senador que había hecho también una movida para darle, para que se vea, ¿no? lo que se quería hacer. Y, bueno, trabajando así, tenemos la satisfacción de decir que, en cierta medida, ayudamos a que este proyecto se pueda sancionar, ¿no? A mí me parece que, en realidad, casi en un todo coincidimos en la propuesta del senador. Nosotros luchábamos por eso, porque el molino se vuelve a reabrir y que ese monumento que hay ahí, que esa obra de arte que hay ahí sea restaurada y que sea devuelta al patrimonio de los argentinos, ¿no? Y la confitería va a pasar a depender del Congreso. ¿Quién va a manejar? El proyecto del senador, que nosotros propiciábamos lo mismo, era que se concesionara esa confitería a la gente idónea. Al que sabe manejar un lugar gastronómico y al que sabe cuidar un lugar así. Y, bueno, yo creo que tiene que ser así. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es después disfrutar de ese lugar, recordar las historias que pasaron por ahí. Vos un día me contaste la historia de Grisel. De Grisel, sí. Contarle a la audiencia. Un día, averiguando, dicen que con Turce se enfermó un día. Entonces tuvo que ir a casa de unos parientes. En esa época, alguien que se enfermaba de los bronquios, iba hacia un lugar que era más seco. Cuando fue a casa de los parientes, conocí a una chica muy linda y se enamoró de ella. Y ella se enamoró de él. Pero el problema que tenía era que con Turce era una persona casada. Así que no pudieron concretar ese amor. Entonces, cuando él vuelve a Buenos Aires, vuelve con su familia, sigue su vida, ella también. Él en algún momento queda viudo, la vuelve a buscar y ella estaba ocupada ahí. Entonces, yo no recuerdo bien si ella enviudó o si se separó. La cuestión es que ella también quedó libre. Entonces estaban los dos como para poder desarrollar el amor que se tenían y hubo una carta de él en la cual le pide a ella que venga a Buenos Aires para reencontrarse y se reencuentra en la confitería de Molino. Eso es lo que dice la historia. Yo quiero creer que fue así. Y bueno, a partir de ahí volvieron a relacionarse y después vivieron juntos. Bueno, y a eso te agrego cosas que estuve leyendo ayer, que él parece que siempre iba al Molino y bueno, un amigo, un músico decía que él era como que siempre estaba escribiendo y medio como llorando y estaba angustiado por no tenerla y bueno, por eso cuando se... Y inició ese terrible tango que es Grisel, ¿no? Claro, Grisel. Grisel, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar. Gracias.